Atención, atención Magisterio de República Dominicana, el señor Ministro de Educación Roberto Fulcar está reuniéndose con todos los sectores que tienen que ver con la educación para anunciar el próximo lunes 10 de mayo el inicio de la docencia presencial en todos los centros educativos de nuestro país. Repetimos, el Ministro de Educación está sosteniendo reuniones con todos los sectores involucrados en la vida nacional con respecto a la educación para determinar el inicio de la clase presencial en todo el país. Señores, señores, ya ustedes conocen que el Ministerio de Educación le dio luz verde, mejor dicho, el Ministerio de Salud Pública le dio luz verde al Ministerio de Educación para iniciar la clase presencial en todos los niveles. Entonces, el Ministro, antes de abrir las escuelas, se está reuniendo con todos los sectores, incluyendo la ADP. La ADP, encabezada por la Presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, ella dice lo siguiente con respecto a esto. El Ministro de Educación está sosteniendo reuniones con todos los sectores, incluyendo la ADP. ¿Qué dice Xiomara Aguante? Miren, Xiomara Aguante dice, leo textualmente, la ADP dice que tienen que estar dadas las condiciones y nosotros le vamos a ayudar a ellos a ir estableciendo donde hay condiciones y que si nos ponemos de acuerdo, tanto ADP como el gobierno, el Ministerio en que aquí se puede abrir, porque aquí están las condiciones. Nosotros ahí estaríamos, pero con condiciones que los centros estén listos, que los maestros estén vacunados, que haya agua. Eso dice la maestra Xiomara Aguante, pero al final de todo, lo que estamos viendo es que en lo que tiene que ver en esta socialización, estamos viendo que los sectores involucrados están dando también su visto bueno. Entonces, lo que significa que faltando tres meses para concluir el año escolar, se está pretendiendo entonces abrir las escuelas. Recuerden que antes de todo esto, ya había una presión de sectores involucrados donde quieren que se abran las escuelas y parece que el gobierno del presidente Luis Sabinader y el ministro de Educación están cogiendo presión, porque con una positividad tan alta que estamos viendo que no ha sido controlada todavía, estén hablando ya de que van a abrir en las principales, es decir, en las escuelas, van a indicar ya la fecha para abrir las aulas, para la docencia presencial. Quiero que escuchen la declaración del señor ministro de Educación, Roberto Fulcal, refiriéndose a este tema. Escuchen su declaración. Considera que ante el cambio de situación que hemos tenido, porque ya tenemos la casi totalidad de los profesores vacunados, del personal administrativo y del personal directivo de los centros, que tenemos posibilidad además por el hecho de que ha aumentado la cantidad de vacunas en el país, por el hecho también de que acaban de llegar dos millones más de vacunas, esa nueva situación permite aumentar probablemente la presencialidad. En consecuencia, estamos conversando con todos los sectores vinculados para compartir la opinión, para escuchar la suya y para hacer un anuncio probablemente el lunes. Aquí de lo que se trata es de buscar las formas, las medidas, los protocolos, los acuerdos más adecuados, más racionales y más seguros para garantizar continuidad de los procesos educativos y garantizar también escuelas. Bien, ya escucharon las declaraciones del señor ministro de Educación. Ahora quiero que escuchen las declaraciones de la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, Xiomara Guante. Está de acuerdo con las clases que se inician desde ya, las clases presenciales, siempre y cuando hayan condiciones. Ella está participando también del diálogo, así que atiendan esta declaración. Gracias al periódico Diario Libre. Escuchen. Condiciones para que se abra y que nosotros le vamos a ayudar a ellos a ir estableciendo donde hay condiciones y que si nos ponemos de acuerdo, tanto ADP como el gobierno, el ministerio, en que aquí se puede abrir, porque aquí están las condiciones, que nosotros ahí estaríamos, pero con condiciones, que los centros estén listos, que los maestros estén vacunados, que haya agua, que estén nada las condiciones para mantener el frenado al contagio. Acaban de escuchar las declaraciones de la presidenta Xiomara Guante, que estuvo presente en el Palacio Nacional, reuniéndose con el presidente Luis Sabinader y el ministro de Educación en un diálogo que están sosteniendo con todos los sectores involucrados en la educación para iniciar, faltando pocos meses para concluir este año escolar, el inicio de la clase presencial. Señores, la presidenta dice que sí hay condiciones y por lo que hemos visto, muchos de los centros educativos no tienen condiciones. Entonces, no sé por qué la presidenta, se le nota que está un poco desesperada cuando le hacen las preguntas, se le nota muy tensa. La pregunta que yo me hago, ¿le hará caso el Ministerio de Educación a la Asociación Dominicana de Profesores en lo que está diciendo? Porque hemos visto de que últimamente el ministro de Educación no le hace caso al ADP, está usando el ADP y todo el mundo sabe por qué. Aquí no es un secreto para nadie que el sindicato de los maestros es un trampolín político. que se utiliza mayormente con un propósito del gobierno de turno. Eso no es un secreto para nadie. Y da pena de que una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. La presidenta del ADP, ustedes saben que votó a favor del inicio de las clases presenciales y luego cuando sale de la reunión del Consejo Nacional de Educación, dice que no era para este año. Indicando con esto que ella, que la presidenta del ADP dice, bueno, me engañaron. Pero, ¿engañaron al ADP o fue que se dejó engañar? ¿Cuál de las dos? Lo que esperamos con esto, que la salud de los docentes esté en primer lugar. Claro que está en primer lugar porque somos los actores, uno de los actores principales en todo este proceso y que desde la casa nos sentimos fatigados, estresados y que hemos cumplido con nuestro trabajo. Lo que debió de proponer la ADP en esa reunión fue que se terminara este año escolar de manera virtual para que en el próximo se hiciera todo lo posible por iniciar de manera presencial. Pero nada, vamos a esperar. Y me quedo todavía con la pregunta. ¿Le hará caso el ministro de Educación a la Asociación Dominicana de Profesores? En esta ocasión le hará caso. Bien, mi gente, gracias por seguirnos en redes sociales como Magisterio Nacional RD. Suscríbanse a nuestro canal. Bendiciones para todos.